José Luis Morán pertenece al área de mantenimiento del Hospital Piroano y tuvo la difícil tarea, el momento complicado de revisar un baño donde encontró un feto. Esto que él nos va a contar ahora, ya se lo dijo a la justicia, lo comentó en sede judicial y firmó una declaración. ¿Cómo fue la cosa, José Luis? Sí, nosotros 6 y 20, nos llaman más o menos al taser. ¿Qué día fue? ¿Viernes 14? El viernes 14, sí, exactamente. Nosotros entramos de 6 a 13 y bueno, 6 y 18 más o menos, nos llaman de la guardia, que había un baño tapado. Y bueno, fuimos y no se destapaba el baño de ninguna manera. Entonces yo le digo, fuimos con un compañero y me dice, flaco, ¿puedes? Y digo, no, José Luis Morán, todo está complicado. Me parece que lo hacemos diariamente, a veces el exceso de papel, el baño está tapado. Entonces yo le digo, Roberto, me doy la vuelta, me voy con un cortafierro, yo un destrozo de las paletas que tenemos, para destapar la culaca. Y cuando voy, le voy a poner un fleje, le digo, Roberto, soy de este lado. Cuando Roberto le da, veo un movimiento, que el agua como que se viene. Cuando veo a 30 centímetros lo que pasa, viene Roberto, el compañero, menos de un minuto y me dice, ¿qué pasó, flaco? Le digo, Roberto, le digo, pasó un bebé. No, me diga. Digo, sí, no, será una comadreja, es un sapo. Le digo, no. Y vi los taloncitos, Roberto. Entonces yo, bueno, nos fuimos a la otra culaca, que está a 10 metros. Digo, vamos para allá, Roberto, que justo está más alta. Pusimos la escalera, me puse un par de guantes, cuando la alumbramos con la luz de emergencia, porque habrá tardado 7 menos 25, 7 menos 20. Estaba rocío y estaba oscuro. Y veíamos con la luz de emergencia, porque la segunda culaca está casi a un metro y medio de profundidad. ¿Eso tiene bombas impulsoras? No, 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 eso va por gravedad, pasa por abajo del kilófono y va a la culaca central, que pasa sobre la casa de Córdoba, digamos. Entonces justo cuando a 15 metros nosotros, como no se tiraba más agua, eso tenía fuerza, pero quedó como estancado en una toquita. Entonces pongo una escalera, me pusimos un par de guantes con el compañero de trabajo, con una bolsa verde y cuando lo veo que lo agarro así, y se me escapó Roberto, le digo, eso está vivo. Y se lo sabe, lo hace, lo flaco. Entonces voy a meter la mano y tenía un cordón largo y me llevo todo a la bolsa y lo voy a ver, lo se ve, bueno, pues le avisamos al director que dijo que no toquemos nada. ¿Te diste cuenta enseguida? Me di cuenta enseguida, eso fue el primero que me di cuenta que era un bebé, porque lo vi con los taloncitos, lo vi con las manitos, iban un tanto de 30 centímetros, o sea, en la segunda culaca que estaba a 15 metros, no. Bueno, estaba más hondo y bueno, como estaba hacia abajo, fuimos una escalera y le digo, me llevo con una asada, le digo, vamos a tapar lo que lo asa, le digo, para que cuando más agua alargaba se me iba. Entonces, bueno, hicimos ese procedimiento y lo sacamos. Bueno, se llevó a la morgue y se hizo todo lo que se tenía que hacer. ¿Qué tamaño tenía? El grandecito. El grandecito. Ya tenía su manito, su patita, tenía la manito acá como cruzándose la cara, como con pelito. No le sé decir más o menos lo que tenía, pero no era algo de cuatro meses, me parece a mí. No se noten. ¿Habías visto alguna vez vos? No, nunca, no, la verdad que nunca. De tapar el baño, hemos sacado inodoro, por muchas veces se traban las cucharitas en el codito y hemos ido, y bueno, cosa que por eso me sorprendió, me dice el compañero, flaco, estás blanco. Cuando le dije lo que había visto ahí abajo mío, me parecía mentira lo que habíamos visto. A veces uno, tenemos 40 baños, no sé los baños que hay ahí, vamos diariamente. Es una tarea de todos los días. De todos los días, de todos los días. Y las culacas generales, muchas veces, también las hemos destapado, pero nunca hemos encontrado sacando maquillaje de zapo que para ahí se inflan y bueno, para ahí se... Sí, o las raíces. O las raíces mismas, para ellos, tú, si en la pasada, bueno, tenemos que hacer un trabajito de destaparla. Pero eso me sorprendió. Vos todo esto lo contaste a la justicia, ¿no? Yo lo conté a la justicia, sí, 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 sí. Supuestamente Andalemble me dijo, yo veo a estos chicos de la... ¿Vos le hiciste una declaración? Sí, sí, la declaración se está firmada, le hiciste una decisión, le conté lo que vi, simplemente, yo no vi a nadie, no vi nombre ni apecidido, porque sinceramente nosotros simplemente afirmamos... Es una tarea técnica. Exactamente, nosotros el deber que tenemos diariamente, que trabajamos en el sector de mantenimiento hospital, y bueno, usted me llama de niño de pediatría, de maternidad, nosotros tenemos el deber de ir a esta palota, tratar de solucionar el inconveniente. Bueno, se encontró esto, y tuvimos que decirle sinceramente al director, y bueno, comentarle lo que habíamos hecho. José, ¿qué se siente en lo particular ante una circunstancia de esta? Yo no lo podía creer, sinceramente, me quedé blanco, no sabía qué hacer, porque a veces digo, nosotros perdimos un hijo con mis señores, y a veces unos besos a 30 centímetros, y ahí me pareció, no sé, se me cruzaron tantas cosas por la cabeza en ese momento, que lo que intenté primero es disparar para otro alcohol acá, y digo, mi ignorancia quizás, me dijo que decir en un momento que estaba vivo. A veces por ahí, no sé cómo decirlo, porque yo no entiendo las circunstancias ni la chica, ni la madre, ni cómo lo hizo, porque no tengo conocimiento sobre él. Simplemente fuimos a destapar un baño, y bueno, lo encontramos con esa realidad, o con la realidad, no sé cómo lo sabemos. Una sorpresa bastante encantada. Sí, sinceramente que sí, nunca lo imaginamos. No, no, aparte de una circunstancia lamentable. Sí, porque a veces con el mismo tra... A veces se le va a la chica un trapo de piso, una rejilla, y bueno, eso sinceramente no. Es el trabajo de nosotros. Es el trabajo de nosotros. José, te agradezco la sinceridad. No, por favor, no tiene por qué. Muchísimas gracias. Esto es importante para que no pase, y que la gente, cuando tiene una cuestión involuntaria, que puede ser esta, puede ser la otra, y no hay ningún perfil delictivo en el medio, no perder la realidad, pensar que no hay ningún tipo de vergüenza, sino que a lo mejor el apuro, el dolor, una cuestión cultural, hace que hubieran actuado con doctora. Pero bueno, vos tuviste que actuar como un operario. Esa es la reina. Gracias, José. No, por favor, que tengamos buenos días. Hasta luego. Hasta luego.